Marta Flores, de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que en este mes de enero contabiliza cuatro mujeres asesinadas. Estas eran jóvenes que se dedicaban a trabajar la tierra y otra era comerciante. Son mujeres jóvenes en edad que trabajan. Por ejemplo, hay una que era comerciante, la otra, Damaris, que fue de aquí de Banagua, una mujer de 36 años donde dejó a sus dos niñas en la orfandad. Y este otro, el caso de ayer, cómo sucedieron el hecho de que encontrar la señora de Paiguas, en qué forma, una mujer agricultora, donde igual le estancaron su futuro porque son mujeres trabajadoras. Y en estos casos nosotros vamos a continuar exigiendo justicia. Sabemos de que el que el Damaris, el femicida de Damaris, anda prófugo. Él es de aquí de Managua, no lo han capturado y sin embargo la gente cercana dice que lo han visto. Otro caso, el caso de Rivas fue un caso donde el hombre estuvo, un pleito con ella, la golpeó en su frente con un objeto. Hay testigos y luego esta corrió y se fue al río. Pero antes de eso, según la gente testiga, dice que la mujer ya iba golpeada y el mismo forense dijo que antes de que se haya ahogado, ella murió por ese golpe grande. Flores afirma que mujeres católicas les brindan atención psicológica a las familias víctimas de femicidios. Visitamos a la familia, buscamos los contactos directos con ella para después darle esa atención psicológica y si es posible la parte jurídica.